Un saludo al canal de Aarón Vizcarra del Blue Hey que onda gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video Pues como ya lo vieron en el título, compramos una gorra en AliExpress por tan solo 9 pesos Y si yo también dudaría al ver ese título, pensaría será real, será falso Pero es real, aquí les voy a poner la captura de lo que pagué por la gorra Me costó 9 pesos más, 60 de envío más o menos, se pagó como 70 pesos Y se van a preguntar como es que conseguí la gorra en 9 pesos Lo que pasa es que cuando eres nuevo en la aplicación de AliExpress te dan unos super descuentos Estas gorras alrededor de 200 pesos es en lo que andan en las aplicaciones ya sea en esa o en Shopee Entonces al ser nuevo en la aplicación me dieron el descuento, la verdad pensé que era mentira Y ya cuando hice el pedido que ya venía dije ah bueno si llega pues está bien Si no pues no fue mucho la inversión, 70 pesos Y si la verdad tardó como 2 semanas en llegar pero si nos llegó aquí la tengo Es una gorrita de los Socks Si no han visto el video anterior de comprando una gorra en Shopee Aquí está en el canal, se la recomiendo que la vayan a ver Cuando recién me llegó esa gorra la verdad pensé que estaba de muy buena calidad Pero ahorita esta que me llegó de AliExpress la verdad está algo bien Y pues esta es la gorra que nos acaba de llegar de AliExpress la que nos costó 9 pesos Ahorita se las voy a mostrar unas tablas mejores para que vean los detalles que trae Y aquí está la que nos llegó de Shopee, esa si nos costó pues lo que es como 200 pesos Ya les repito cuando recién la vi pensé que era de muy buena calidad Pero ahorita que veo esta, la verdad esta está súper mejor Entonces se las voy a mostrar más a detalle Y pues aquí tenemos la gorra La verdad esta llegó con muy mínimos detalles Antes de empezárselas a mostrar les voy a poner un clip de como llegó la gorra Y bueno después de que vieron como llegó Pues yo ya ahorita ya le dobló un poco la visera para que sea un poco más curva Porque si llegó algo maltratada Y aquí están los logos que la verdad siento que se ven bastante bien Aquí un detalle que trae es que se le ven estos hilos blancos Este la verdad viene súper mejor Igual viene a la misma altura Aquí como se pueden ver en la gorra del Shopee Bastante diferentes, este está mucho más grande Este logo también se ve bastante bien El logo principal Únicos detalles que también es que viene Detalles es que viene arrugada de esta parte Pero pues con una planchadita queda Y en la parte de aquí de la visera Se les alcanza a ver aquí como una bajadita Que son las burbujas que trae Esto trae más que la gorra del Shopee Y de la parte de las etiquetas se ve bastante bien Mucho mejor que las otras Así lo voy a poner para que vean las otras Creo que ahí se ve bastante la diferencia Siente más pesada que esta Y la tela también se siente muy diferente Igual en la etiqueta Viene bastante bien Y algo que también trae aquí en el El botón ese tiene el logo de New Era Y de esta manera vamos a finalizar el video Ya con la gorra puesta Si les gustó y quieren que siga comprando más gorras Ya saben Aliexpress o Shopee Comenten Y pues seguimos trayendo más gorras al canal Y pues ahí nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias!